Amigos de Puente Alto Despertó, sean todas y todos bienvenidos. Hoy, lunes 8 de agosto, estamos comenzando este en vivo con Fernando Atria. Vamos a hablar un poquito sobre la nueva constitución, sobre los fake news, sobre el proceso político que está viviendo el país, sobre las campañas, sobre apruebo o rechazo, como lo han visto también, acá tengo mi constitución y también la he estado como destacando, he estado trabajando en ella, viendo lo que me parece más acorde y lo que también me interesa preguntar. ¿Cómo están todos y todos ustedes? Mariela, Paul Williams, Miguel, Drope, toda la gente que se va conectando allí, ayuden a compartir, tienen la buena onda, dejen ahí sus mensajitos, dejen las preguntas también, voy a tratar de tomar algunas de las que van dando, es un poco difícil igual en este sistema. Y vamos a ver qué va pasando con esto. Y vamos a ver qué va pasando en esto. Oye, ¿se escucha bien? ¿Escuchan bien todos ustedes? Porque estoy con estos inolámbricos que ayer igual dijeron que se estaba bien, hoy día los cargué, así que deberían dar todo pulento. Ernesto, Fernando, saludos a los amigos y a las amigas que se van conectando. Hoy día estamos acá en Puente Alto Despertó, yo soy arroa miroelmago, y estamos esperando a Fernando Atria, abogado constitucionalista, que lo vemos siempre en la televisión aclarando dudas, hablando sobre el proceso constituyente, y además de eso, desmintiendo, dando afirmaciones, ahí en el juego de la prueba y el rechazo. ¿Cómo lo han visto ustedes en la prueba y el rechazo? ¿Han visto la campaña? Ernesto, Fernando, muchas gracias. Se escucha y otras personas por ahí dijeron que sí se escucha bien. Bruno, gracias. Matías, Ernesto, los amigos que van diciendo que se escucha bien. Muchas gracias. El proceso ha sido interesante, estamos en un proceso discursivo, así que hoy día vamos a tratar de dilucidar algunas de estas complicaciones, algunas de estas cosas que no sabemos muy bien de la Constitución, también estos fake news, también la mirada de la derecha, frente a esta mirada más progresista, más de izquierda, con Fernando Atria. Y también vamos a hablar, durante todo el mes vamos a estar dándole vuelta a esto, estuvimos con Basas unos días, vamos a estar con algunos otros constituyentes, está, falló la campaña y también confirmó de alguna fecha. La Bea Sánchez, que ayer no la pudimos sacar, va a salir más adelante. Entonces, estamos en el proceso de tratando de aportar en términos de que usted vota informado, de que estemos todos con la mayor cantidad de información para poder votar y también para hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Fernando, muchas gracias. Se escucha bien, dice por ahí. Dani, Andrius, estamos esperando a Fernando Atria, 9 y media, hijo se conectaba. Esperemos que esto sea, que ande todo bien hoy día. Así que, don Francisco Donoso, qué bueno, qué honor tenerlo en este conversatorio en vivo. Saludos, don Francisco Donoso, gran periodista. Observa, de nuevo se conectó, observa. ¿Cómo está ahí, observa? Bueno, estamos acá esperando a Fernando Atria para un conversatorio sobre el proceso constituyente. Como les decía, yo hace un rato tengo acá mi constitución, la he estado destacando. No sé si se alcanza a mirar ahí. La he estado mirando, he estado viendo lo que me acomoda, lo que no me gusta tanto, o lo que no entiendo tanto, que existe mucho de eso también, de cosas que no entiendo. Y para ese tipo de cosas son personas como Fernando Atria, que fue constituyente por el Distrito 10. Y hoy día viene a conversar un poquito con nosotros sobre la constitución, sobre el proceso, sobre la política, sobre lo que nosotros vemos y no vemos en televisión, y también cómo se está dando el proceso en la interna. Hoy estamos esperando a Fernando Atria. Vamos a mirar acá en Instagram, me gusta, perdón, el WhatsApp. Estamos ok, dicen, por ahí. Escudero en primera, saludos, Agua Marfil. Aquí, me dice, aquí, bro, estoy esperando. Dice el, observa que aquí, bro, estoy esperando a Don Fernando. Yo también estoy esperando a Don Fernando. Saludos cordiales, Francisco Noce se pregunta. ¿Qué cosas mejoraría del proyecto constitucional? Vamos a preguntarle eso. Don Francisco, ¿qué mejoraría? ¿Qué podría haber quedado mejor, tal vez? Igual hubo algunas cosas que Fernando Atria votó en contra, y que eran materia de discusión para todas y todo. Vamos a buscarlo aquí a Fernando, sí, está en línea. Hoy día nos siguió Don Fernando Atria. Vamos a girar. Villalobos, Jesús, lo mismo que digo ayer, que difícil. Esto es el nombre de Instagram, bien complicado. Villalobos, oye, Cedental Cordillera, Vivi Fuentes. Hoy saludos a todos, a los amigos, a las mías que se van sumando. 21 a 30 dice que debería conectarse, estamos justo en la hora. Don Fernando ya le mandó una invitación a Don Fernando Atria, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile. Vamos a ver qué sucede en esta pasada. Bueno, ayer nos pudimos estar con la Bea Sánchez, ya reagendamos y recoordinamos con ella, pedimos las disculpas correspondientes a todos los que pudieron. Mira, el carnavalito dice que ya viene Fernando. Hoy de nuevo, Fernando Atria no puede unirse. Don Fernando, ¿me escucha usted? Quizás, ¿por qué no se pueden unir? Oh, esto qué complicado. De nuevo me aparece un mensajito ahí que no se podía unir. A ver, Don Fernando, mándemos usted la invitación, por favor. Kevin, ¿puedes hablar con él por interno? A ver qué tal, qué está pasando, por favor. Acaba de hablar con la encargada, nos dicen. Oye, qué difícil esto del live. Live. Carnavalito, por favor, todos somos carnavalitos. Estamos esperando, Don Fernando, a ver si... Mira, ayer yo pude hacer un live con carnavalito, entonces no habría ningún problema. Fernando Atria va a invitar de nuevo. Tal vez Don Fernando nos puede mandar la invitación a nosotros para que quiera estar en live. Hola, Igon. Saludos. Morinaza Sexy. Sembrando Libertad se unieron. Vamos a ver qué sucede acá. Peter Larcón, de nuevo estamos con complicaciones. Don Fernando. Espera, espérame. Hola. Estamos al revés, Don Fernando. Ahora sí apareció Don Fernando Atria. Estamos acá. Don Fernando, estamos al revés. Eso. No exento de complicaciones. Sí, tengo que arreglar unas cosas. Dame un minuto, voy a apagar la cámara. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero tengo que... Todo bien, arreglar. Hay una cosa en logística. Perfecto. Ahí estamos viendo a Don Fernando, por lo menos ya apareció. Estamos bien conectados, así que todo bien. Y la gente se empieza a conectar a este conversatorio que vamos a tener con Fernando Atria, abogado constitucionalista. Vamos a hablar sobre la nueva constitución, que acá la tengo. Y vamos a hablar también sobre el proceso que se está viviendo en el país, también cómo él vislumbra el futuro. Y en esto, lo que queremos hacer es que la gente vota informada, que además de eso, la gente de Puente Alto puede informarse por una vida cercana y correcta. Y de la mejor forma con esto es con un ex constitucionalista por el distrito 10, Don Fernando Atria, que tuve el placer, el 2020 también, de entrevistarlo. Nos tocamos una conversa ahí también sobre política. Don Fernando, ¿cómo estás? Ahí estamos mejor, ¿no? Perfecto. Ya no estamos de cabeza. Estábamos en realidad recién. Eso mismo. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Y tú? Bien, acá, esperándolo en estas conversaciones constituyentes que hemos levantado para acercar estas conversaciones a la comunidad. Tenemos todo el mes gente. Va a estar la Bea Sánchez, Fabiola Campillay. Vamos a estar conversando con mucha gente ahí en esa pasada. Y nada, súper agradecido que usted pueda haber... que haya aceptado y que podamos conversar con usted sobre lo que viene. No, Emilio, el gusto es mío. Así que, no. Yo, feliz de conversar. Hay tanta información dando vuelta. No toda exactamente correcta, ¿no? Sí, lo hemos estado mirando. Y lo hemos estado mirando también a usted en redes sociales y en televisión. Con este... Chocar continuamente con una cantidad de mentiras o de malas interpretaciones de la constitución. ¿Qué le ha parecido todo ese proceso? ¿Lo había pensado? La verdad es que mirándolo para atrás uno debería haberlo desesperado, ¿no? Porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, yo tengo recuerdos. Mis recuerdos políticos de eventos electorales comienzan en el plebiscito del 88. Y ya entonces fue así. Pero claro, en este caso, como se trata de una constitución, es mucho más apto para... O sea, se presta mucho más para toda esta campaña de desinformación y para... Así que ha sido bien impresionante, la verdad. La cantidad de... Me imagino que es muy desgastador, ¿no? Bueno, desgastante en el sentido que sería tanto más interesante conversar de lo bueno que tiene la constitución, ¿no? De por qué es tan importante aprobarla, etcétera. Hay que andar perdiendo tiempo diciendo No, no quiere decir... No es verdad que le van a quitar la segunda casa. ¿De dónde salió eso? No es verdad que si tiene una pieza desocupada en su casa le van a obligarla a recibir a alguien que usted no conoce. No es verdad. En fin. Entonces, no es que sea desgastante, pero, claro, consume tiempo que podría ser ocupado de otras maneras. Pero si esa es la discusión y si lo que hay que hacer es contribuir a que las personas se formen una representación correcta de lo que contiene la constitución, bueno, hay que hacerlo. Sí, claro. Bueno, me parece que también es una... Yo hace un rato estuve mirando su Twitter ahí un poquito informándome y tuvo una pequeña discusión con Tere Marinovic sobre también un proceso donde ella le pregunta algo a usted y usted le contra... le contra... responde. Sí, sí. Ella me decía cómo... que se rechazó alguna indicación de ellos de que la justicia indígena no podía conocer de materias penales y que eso probaba que podía conocer materias penales. Y no, las cosas no funcionan así. Las indicaciones se pueden rechazar por mil razones y en todo caso lo que importa no es qué es lo que se rechazó, lo que importa es lo que sí quedó. Y lo que quedó yo creo que es claro en el sentido de que la justicia indígena tiene una dimensión de justicia vecinal, de reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas para solucionar sus propios conflictos y que en todo caso no se aplica a materias penales porque la propia Constitución, en el artículo 112, si alguien quiere mirarlo, dispone que para que haya delitos y para que haya penas tiene que haber leyes y las leyes no las dictan los sistemas de justicia indígena, las leyes las dicta el Poder Legislativo, el Congreso. Entiendo perfectamente. Dentro de eso, Don Fernando, bueno, yo sumo ahora a Tere Marinovic porque es la que me quedó aquí dando vueltas, pero hay un montón de desmentidos. ¿Cuál usted cree que es el más complejo de desmentir o de contrarrestar de los peinus que dan vueltas? La casa, la explotación... ¿Cuál cree usted que es el más complejo de desmentir o de demostrar que no es real? No, yo creo que todo eso precisamente son tan toscos que una vez que uno le pone, uno mira el texto y muestra y dice, mire, la verdad es que decir que el consentimiento indígena para la reforma constitucional es absurdo porque resulta que la Constitución distingue entre algunos casos en que hay consulta, otros casos en que hay consentimiento, otros casos en que no hay ninguna exigencia formulada. Entonces decir que una de las exigencias vale para todos los otros casos, ignorando todas las otras cosas que dice la Constitución, es un poco absurdo. En general son así. Yo lo que sí creo es que de todos los argumentos que yo he escuchado, hay uno que yo separo. ¿Cuál? No porque sea más difícil de desmentir, sino porque lo encuentro especialmente cruel. Que es este argumento de que es una mala noticia para las personas que la Constitución ahora reconozca el derecho a la vivienda justa, digna y adecuada. Que eso significaría que pasar de una Constitución que no reconoce el derecho a la vivienda a una que sí reconoce el derecho a la vivienda, significa que las personas no van a tener vivienda en propiedad. O sea, eso es completamente absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Fernando, estuvimos ahí, se paró un poquito, estamos esperando que se reconecte. Tal vez tiene el ETR. ¿Qué quieren ustedes? Me escucho, yo estoy bien, ¿no? Yo me veo por lo menos que está saliendo bien la imagen acá. Pero don Fernando se quedó ahí parado, ¿no? ¿Me puede tirar el feedback? Separó la conexión del... Esperamos unos minutos porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo Fernando. A todas y a todos nos tiene que interesar este proceso y más este tipo de desmentidos que separa a don Fernando de los demás. Fernando Adria salió. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Fernando tuvo ahí un problema. Tenía ETR, parece. Le vamos a volver a invitar. Vamos de nuevo a don Fernando. Fernando. Ya lo acabo de invitar de nuevo a Fernando. Mi conexión dice que está perfecta, muchas gracias. Bueno, estamos tratando de tomarle... Pasan muchas preguntas. Vamos a tratar de diluciar, pero él estaba haciendo principal hincapié en uno en particular que tiene que ver con el derecho a la casa digna, en cierto modo. Y que algunos lo han tergiversado y han dicho que uno no va a tener el derecho a casa y solamente va a poder arrendar. Eso es falso. Fernando lo está mintiendo ahora en vivo. Pero además de eso, en múltiples oportunidades lo estamos mirando. Caro Quintero, saludos a los amigos, a las amigas. Nelson Varas, creo que por ahí andaba. O Piqué se iba a conectar. Cronos, saludos. Anotre Face. Tedio Coribante. Oye, saludos a los amigos. Nuevamente estamos esperando a don Fernando Adria que se conecte. Vamos a ver, aquí. Aquí. La mirin con Fernando Adria actualmente. Oye, le dije que sí a don Fernando. Ahí está perfecto. ¿Se cayó don Fernando? ¿Tiene VTR? No, no tengo VTR. Tenía VTR. Yo pensé que este no tenía ya la mejor. Pero me caí igual de repente. ¿Me caí yo o te caíste tú? No, tú. Yo le pregunté, dijeron que todo seguía al mismo, por lo menos. Así que estábamos rellenando diciendo que usted estaba en un punto muy importante diciendo cuál era la más compleja de estas por gusto, tal vez. La más cruel. La más cruel. Porque, bueno, porque esta del derecho a la vivienda es absurda. Es absurdo decir pasar de una Constitución que no lo reconoce a una que sí lo reconoce es una pérdida. Pero es una es una un absurdo súper bien calculado. Porque apunta a algo que es súper importante para las personas. Para que es súper emocionante para las personas, para su familia, para su vida comunitaria, etc. Y le mete ahí una duda totalmente injustificada. Yo creo que eso es como te digo, yo todas las otras está bien, habrá que explicarla una y otra vez que la justicia penal no es la justicia indígena. no es penal. En fin, todo eso habrá que explicarlo. Pero esto a mí me parece que es, como te digo, un caso de un argumento cruel. Sí, mucha gente cree que solamente van a poder arrendar, que no van a poder entrar al sistema subsidio, que las casas no van a ser propias y además de eso se desentiende un poquito que hace más de 10 años que este modelo ya existe en el país. Pero además de eso la gente le empieza a tener mucho miedo y también se arrende todos estos papeles que le dan a la gente a las calles. ¿Qué te pareció a ti, Fernando, la campaña como tal? No solamente lo que hablan en televisión, sino lo que está pasando en las calles. Bueno, mira, yo veo, yo en la calle yo veo, yo no veo este rechazo masivo, yo lo que veo es interés en el proceso constituyente, dudas suscitadas por estas interpretaciones absurdas. por eso yo estoy bien convencido que vamos a tener una gran victoria el 4 de septiembre. ¿Tú crees que va a ganar holgadamente la prueba? Bueno, nada más llegó a decir números, pero yo sí creo que va a ganar la prueba. Oye, Fernando, yo te he visto ahí en las redes, te sigo continuamente, estuviste en el Tavo, estuviste en el Litoral durante la semana haciendo conversatorios, ¿qué tal ha sido la recepción ahí también de la gente de estos conversatorios que ha hecho con las poblaciones? ¿Y cuáles han sido las preguntas que más te hacen? Bueno, interesante eso, ha sido súper bueno, estuve efectivamente el sábado estuve en Cartagena, después estuve en San Antonio, pero eso fue no un conversatorio, sino una feria conversando con las personas, y después estuve en Algarrobo, y había harta gente, interesados, por supuesto. Las preguntas son, mira, las preguntas son siempre las mismas, y se refieren a estas cuestiones. Las preguntas son, por supuesto, vivienda, la plurinacionalidad, y otras, y las cuestiones vinculadas a ellas, autonomías territoriales, justicia indígena, consentimiento, y salen también, bueno, cuestiones generales sobre derechos sociales, salud, seguridad social, eso sale harto, también, que he preguntado, esto de qué es el Estado social y democrático derecho, también, oye, Fernando, ¿y nos puede explicar un poquito sobre la diferencia entre el Estado actual y el sistema político nuevo? ¿cómo va a cambiar ese proceso? ¿Nos puede hacer un pequeño resumen? El sistema político. Sí, por favor. Bueno, lo primero que hay que decir es que se acaban todas las trampas de la Constitución Tramposa. A mí me preguntan a veces cuál es el artículo que más me gusta, y claro, uno siempre tiene que decir el uno, yo creo, el uno es como el artículo favorito oficial. Es la madre. Claro. Es la madre. Entonces, la pregunta interesante, en realidad, ¿cuál es el segundo artículo que más le gusta? Porque como el uno siempre es el primero, y cuando me preguntan eso, yo respondo el artículo 270. Mira, voy a mirarlo acá. Léelo, léelo. Así le ponemos un poquito de super. Artículo 270. Le ponemos un segundo que lo estoy buscando. ¿Estuviste tú en él? ¿Cómo? Sí. ¿Estuviste trabajando tú en él? En la comisión, ¿no? Por cierto. Artículo 270. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. Eso. Las leyes se aprobaban por mayoría. Eso es volver al principio democrático. Saltarse todo este arambicado sistema que inventó la Constitución de 1980 de leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, leyes de reforma constitucional con dos tipos de quórums diferenciados, tres quintos, dos tercios. Todo ese sistema se reemplaza por la ley se aprueba por mayoría, salvo algunos casos de mayorías calificadas, pero la ley se aprueba por mayoría y la reforma constitucional tiene un régimen. Y yo creo que eso lo que hace es muestra que esta no es una Constitución que busque protegerse de la democracia. Esta es una Constitución que es democrática. Entonces, como es democrática, no busca protegerse de la democracia, no necesita ser rojos para protegerse de la democracia. Entonces, esa es la lógica del sistema político. Esta es una Constitución que está pensada para que el sistema político sea capaz de hacer lo que el sistema político anterior no fue capaz de hacer, que es procesar las demandas de transformación que surgen de la sociedad para que las personas puedan ver que la política institucional es su poder. Yo creo que esa es la cuestión que está en el origen de la deslegitimación. La gente empezó a ver que no es su poder el que está en la política institucional. Es el poder que la gente empezó a designar con una palabra súper precisa. es el poder de la clase política. No es el nuestro, es el de ellos. Claro, siempre es el otro. Claro. Siempre es el de ellos, no el de nosotros. En cambio, claro. Fernando, dentro de eso... Sí, dale. No, es que dentro de eso el proceso político va a cambiar. ¿Tú cuánto crees que si se aprueba la nueva Constitución se termine en asentar? ¿Cuánto nos va a costar ese proceso? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que no hay que pensar que toda la Constitución se va a sentar junta. Lo probable es que haya cosas que empiezan a funcionar desde el principio. Por ejemplo, las nuevas reglas del sistema político, algunas de esas nuevas reglas, las reglas que se refieren a la tramitación legislativa, en seis meses más, en seis meses contados desde la comunicación de la Constitución se va a acabar el Tribunal Constitucional. Y entonces, algunas cosas van a empezar a notarse más rápidamente que otras. En otros casos va a ser necesario ir construyendo nuevos sistemas, nuevos servicios, nuevas dimensiones. Los derechos sociales van a exigir, por ejemplo, el derecho a la salud va a exigir la construcción de un sistema nacional, universal e integrado de salud, que hoy día no existe. Entonces, eso va a tomar tiempo. El sistema de seguridad social, yo espero que podamos tener un nuevo sistema de seguridad social más rápido, o sea, que el sistema político sea más ágil que el anterior para enfrentar el problema de la seguridad social, pero eso igual va a tomar tiempo. Entonces, lo probable es que uno vea que algunas cosas avanzan, se hacen parte de la vida antes que otras. Y tampoco debe uno excluir la posibilidad de que haya cosas que vayan evolucionando de una manera nueva. No todo, o sea, uno tiene, la constitución se da con una cierta idea para producir ciertos efectos, pero por cierto, los convencionales no son infalibles. Entonces, es perfectamente posible que la realidad vaya desarrollando la constitución de un modo distinto al previsto. Todo eso es lo que deberíamos empezar a ver pasar después de, bueno, de que se promulgue la constitución, cosa que debería ocurrir por ahí por mediados de septiembre, supongo yo. Oye, debería ser similar a lo que pasó con la constituyente, que también se tuvo que ir acomodando, que no había un parámetro reconocido, no había una forma de hacer política adentro, que tuvieron que ustedes hacer los nexos, conocer gente, revincularse, y además de eso, conversar entre más de 155 personas. Claro. Más de 154. 154 personas que no nos conocíamos. No teníamos relaciones políticas. No es como el Congreso que llega a un nuevo grupo de diputados, pero llega a una institución que existe, donde hay diputados que venían de antes, donde hay reglas, donde hay prácticas, donde hay relaciones políticas, también hay relaciones humanas, y los nuevos se suman a eso. Esta no. La convención... Claro. Y se traspasa eso, mecánicamente se traspasa. Bueno, claro, se traspasa porque uno llega a sumarse a algo. Aquí no. Aquí no había nada a que sumarse. Aquí había que crear todo desde cero. Entonces, todo eso fue difícil, pero, como tú dices, a lo largo del año que funcionó la convención, se fueron creando, bueno, formas de conversación, relaciones humanas y políticas, y fueron facilitando la conversación y que permitieron que la convención, en lo que yo creo que, no se ha sopesado el triunfo extraordinario que significó que en el plazo de un año la convención haya entregado una constitución como la que entregó al país, en esas condiciones, condiciones totalmente adversas. Fernando, ya en algún minuto había una derecha que estaba más dispuesta a dialogar. ¿Tú qué crees que pasó ahí? ¿Se aburrieron? ¿Se cansaron? ¿Soltaron la esponja? Porque había una derecha un poco más dialogante que una más extrema y que, en algunos casos, incluso votó algunas normas con el genio. No, yo creo que eso fue algo que ojalá hubiera sido distinto como ocurrió, pero yo creo, pero, pero yo trataría de ponerle algo de realismo, ¿no? Porque, efectivamente, hubo una parte de la derecha que llegó con ánimo de conversar, pero, pero, mira, no sé si me va a ir bien con esta, con esta analogía, pero, espero que, a pesar de todo, sea una analogía que puede usarse y sirve para entender. Imagínate que una de las dos partes de una pareja, lo digo así para hacerla en sentido inclusivo, engaña a la otra. ¿Ya? Y la otra es el tema. Y entonces, el primero, o él o la primera, invita a comer a la otra y le dice, yo te engañé, lo siento, te pido perdón, nunca más va a volver a pasar. Es bien, es bien, poco razonable, esperar que el otro va a decir, ah, ya, bueno, ya, entonces, pasado, olvidémonos. No. Por ahora ni cuenta nada. El momento de decir, no lo voy a hacer de nuevo, te pido perdón, ese es un momento necesario, por cierto, pero es el inicio de un proceso de restablecimiento de una relación, ¿no? Esta es la analogía. Porque yo creo que pasó lo mismo con esa derecha dialogante. Esa es una derecha que era vista por el resto de la convención y yo creo que justificadamente como quienes se habían dado a sí mismos la constitución del 80, la habían impuesto, no ellos individualmente, pero sí políticamente, representaban a quienes impusieron la constitución y representaban a quienes hicieron imposible las transformaciones que fueron demandadas por más de una década. ¿Por qué? Porque les convenía a ellos. Está bien, parte de la derecha, llegó a la convención y yo creo que en algunos casos genuinamente dispuestos a cambiar eso. Entonces llegaron como el que llega en esa comida y dice, sí, te engañé, lo siento, pero no pasó nada. Pero claro, yo creo que esperaban que si ellos decían eso, la reacción de los otros decía, ah, ya no pasó nada, seamos amigos, vamos, démosle. Y yo creo que deberían, esto es lo que yo se lo he dicho varias veces, yo creo que deberían haber hecho un intento un poquito más largo, porque demasiado rápidamente dijeron, ah, no quieren conversar con nosotros, entonces ya nos bajamos, no conversamos más, nos seguimos tratando. Y yo creo que eso es no entender que las relaciones políticas como las relaciones humanas en general, las relaciones tienen que ser reestablecidas, una vez que hay razones por las cuales el otro no lo quiere. Entonces está bien, yo creo que hubo, por un lado, poca apertura a este cambio que significaba esta parte de la derecha. Pero por esta derecha más moderada hubo una, hubo un apresuramiento para dar por cerrada la posibilidad de que esa relación se lo estableciera. Si hubiera habido menos, más disposición a reestablecerla por un lado y más esfuerzo por lograr que se lo estableciera, capaz que hubiera sido distinto y habría sido sin duda mejor. Claro, no se logró equilibrar esa fuerza, o sea, ellos desistieron muy rápidamente. Desistieron muy rápidamente. Está bien, no quiero andar acusando a nadie, pero unos desistieron muy rápidamente y los otros quizá no dieron las señales que podrían haber dado inicialmente aunque fueran parciales para, en fin, ¿no? Pero creo que eso fue algo que si hubiera resultado de una manera distinta habría sido mejor. Fernando, hemos escuchado el tema de la casa, el tema de la expropiación, los derechos, la no herencia, que venezolanos se van a tomar tu pieza si la tienen desocupada, hemos escuchado un montón de que se acaba carabineros, que además de eso no existe plata, tampoco parece desarrollo, hemos escuchado una cantidad enorme dando vueltas, hay muchas que están desmentidas, que se está peleando, que continuamente en televisión yo te he visto con Mochad y te he visto ahí con varios dando la pelea, y en ese tema, ¿cuáles crees que son las que menos se han conversado que son importantes de la constituyente? Buena pregunta, yo creo que hay una cuestión súper profunda en la constitución sobre estado ecológico, ¿no? Bueno, que además es consecuencia del hecho de que está probablemente de las primeras constituciones, este proceso constituyente yo creo que va a ser bien importante para el futuro, no en Chile, porque va a ser el primer o de los primeros procesos constituyentes que se dan en condiciones relativamente nuevas, pero que se llegaron para quedarse, una de ellas es la autoconciencia de la crisis climática, y el hecho de que no solo estemos en crisis climática, porque ya llevamos harto tiempo en eso, sino que además hoy día sea innegable, en ese sentido que estemos conscientes de que estamos en un momento de crisis climática, que pone en riesgo nada menos que la supervivencia de la humanidad, eso se manifiesta, se manifestó con mucha fuerza en la convención, y eso llevó a novedades, hay toda una parte de la convención sobre lo que la constitución llama los bienes comunes naturales, yo creo que es una categoría que va a ser súper interesante ver cómo se va desarrollando. ¿Con la defensoría de la naturaleza? Hay además una defensoría de la naturaleza que va junto con la idea de que la naturaleza tiene derechos, que también es bien novedoso en términos de nuestro discurso político habitual. Claro, ¿esto por qué? Porque yo creo que la crisis climática obliga, y esto es algo que se está discutiendo en todo el mundo, obliga a encontrar un nuevo punto de equilibrio entre la necesidad de protección ambiental y el desarrollo económico. La nueva constitución no tiene la respuesta porque nadie la tiene. Entonces, lo que sí hace la nueva constitución es poner, es decir, mire, la naturaleza tiene derechos, por lo tanto, respetar la naturaleza no es algo que uno haga de bueno que es, es de respeto a los derechos de otro, la naturaleza. Y eso entonces va a llevar, creo yo, a una, pone la cuestión en otros términos, en términos nuevos, que van a tener que llevar a un nuevo intento de solución. Entonces, claro, no es que haya, no es que la convención tenga una solución de cómo se compatibiliza la protección medioambiental y el desarrollo económico. Esa es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas de nuestra época en todo el mundo. Pero la convención pone la cuestión de una manera especialmente intensa, especialmente palpable al reconocer... Y lo pone al centro. Exacto. Y yo creo que eso ha recibido menos atención de lo que, de lo que debería recibir. Tampoco... Y eso es uno de los temas... Fíjate tú, tampoco se ha discutido tanto del Estado regional. O sea, eso es un cambio copernicano para la organización del poder, la organización territorial del poder en Chile. Lamentablemente, estamos solo discutiendo cuestiones de plurinacionalidad. No es que la plurinacionalidad no sea importante, pero esa es una de las cuestiones importantes. Y, y no sé, y vivienda, y cuánto cuesta el Estado de, el Estado social, que son cuestiones importantes, pero yo creo que sería bueno también atender a estas otras cosas. Mira, hay alguien que pregunta por ahí si nos puede explicar el artículo 37 sobre educación. Ya. Sobre la creatividad de la educación. ¿Lo tiene aquí a mano? Lo tengo aquí a mano. Bueno, el artículo 37 es parte de la garantía del derecho a la educación, que comprende varios artículos, y el artículo 37 se refiere a la educación superior. Aquí se replica el mismo modelo que respecto de la educación en general se ha introducido antes, en el artículo 36, que es, hay un sistema nacional y dentro del sistema nacional hay un sistema público. Hay un sistema nacional de educación y un sistema público de educación, o de educación pública. Hay un sistema nacional de educación superior y hay un sistema público de educación superior. El sistema nacional está compuesto por todas las instituciones respectivas. En el caso del sistema nacional de educación, por todas las instituciones de educación, públicas y privadas. Y en el caso del sistema nacional de, de, el sistema de educación superior está compuesto por todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas. La idea es que tiene que haber una categoría que las englobe a todos, porque porque es necesario que haya una cierta hay un régimen común para todas que da cuenta del hecho de que todas ellas están orientadas a la realización del derecho a la educación y dentro de ese sistema tiene que haber un sistema específico de educación pública educación en este caso superior pública, en el caso del artículo 27 que comprende a las instituciones estatales vinculadas a la educación superior, universidades centros de formación técnica y que esa por ese sistema de educación pública el estado tiene una responsabilidad especial eso diría yo que es la estructura fundamental del artículo 37 que pretende construir este sistema como de cajas, el sistema nacional de educación el sistema de educación pública perdón, el sistema de educación superior y dentro el sistema de educación pública superior y claro, en ese artículo se asegura el derecho a la gratuidad en las instituciones públicas y aquellas privadas que determinen la ley es decir, la ley podrá hacer extensiva la gratuidad a otras instituciones que no sean estatales pero evidentemente no puede haber gratuidad sin que esa gratuidad sería bien absurdo que hubiera gratuidad bueno, esto se discutió cuando se discutió la ley cuando se discutió bajo Bachelet este tema sería bien absurdo que hubiera gratuidad y que esa gratuidad no alcanzara por cierto a todas las instituciones estatales bueno, también se ha dicho mucho con el tema de la educación con los colegios que no va a haber más colegios privados olvídense y que solamente los políticos van a poder decidir donde estudiar los hijos y no las familias claro, a pesar de que la constitución explícitamente reconoce el derecho a la libertad de enseñanza y la libertad de madres padres apoderados apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo de sus hijos entonces claro a pesar de que la constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos se dice que van a ser los políticos que van a decidir esas cosas o sea y también se dice que los delincuentes van a poder optar a cargos públicos sí, sí ahí hay algo que decir la constitución actual dispone que la condena a delito que merezca pena aflictiva implica la pérdida de la ciudadanía pena aflictiva es tres años y un día o más ¿ya? toda condena por tres años y un día o más implica la pérdida irrevocable de la ciudadanía ¿para siempre o mientras uno esté depreso? para siempre puede ser rehabilitado pero especialmente rehabilitado normalmente esto no ocurre por supuesto entonces en los hechos es para siempre bueno aquí hubo una cierta discusión en la convención mi opinión es que esta regla que la condena tres años y un día o más hace perder la ciudadanía para siempre es una regla demasiado dura demasiado indiscriminada entonces yo estoy de acuerdo o sea lo que la constitución contiene es una inhabilitación especial para quienes hayan sido condenados por ciertos delitos que son delitos de violación a los derechos humanos naturalmente delitos de deshumanidad delitos vinculados a la gestión pública como malversación de fondos públicos corrupción cohecho etcétera con la lógica de quien ha sido condenado por un delito contra la función pública no puede volver a la función pública esa es la lógica claramente y se le añade además violencia intrafamiliar y delitos sexuales perfecto las personas entonces que son condenadas por esos delitos quedan inhabilitados por el tiempo que fije la ley que no puede que eso lo va a determinar la ley lo probable es que sea algún plazo largo pero no para siempre algo así como 10 años 15 años alguna cosa de ese tipo ¿qué pasa con los demás? la constitución no prima de la ciudadanía a los demás que entonces pueden votar y ser candidatos sin embargo el código penal hoy día contiene una pena accesoria a toda condena a tres años y un día y más entonces toda persona que es condenada a tres años y un día o más sufre adicionalmente la pena accesoria de pérdida de derechos políticos perpetua para siempre claro entonces en los hechos las personas que sean condenadas a tres años y un día o más van a quedar igualmente inhabilitadas lo que pasa es que esa inhabilitación ahora va a tener solo rango legal y no rango constitucional como bajo la constitución de los champos ¿me entiendes? y eso va a crear la posibilidad para que en el futuro busquemos que es lo que yo creo que deberíamos hacer busquemos alguna solución un poco más discriminada que no sea privarlos de la ciudadanía para siempre por una condena a tres años y un día o más ¿no? que haga una distinción entre tipos de delitos por ejemplo o que fije un periodo de pérdida de la ciudadanía o de los derechos políticos que tenga un límite que se extienda por un tiempo pero que se acabe de modo que las personas que han cometido un delito y que han cumplido sus condenas puedan en algún momento volver al ejercicio de los derechos políticos entonces perfecto con la nueva constitución las personas que están condenadas por tres años y un día o más tampoco van a poder votar tampoco van a ser candidatos pero eso ahora es una cuestión que podrá ser discutida legislativamente para buscar una solución creo yo más adecuada perfecto Fernando bueno nos preguntan mucha gente que está conectada aquí en Trisales ha estado muy entretenido este live sobre el tema particularmente sobre el derecho al agua entendemos que uno de los pocos países que está privatizado privatizado el agua perdón y dentro de eso que algunos y algunas tienen el derecho de agua exclusivo para regar algunas plantitas y no darle a la comunidad ¿cómo va a ser el tema del derecho al agua para la gente y para los pequeños agricultores que tienen temor algunos a que no puedan seguir regando sus cosas ¿cómo va a ser ese proceso? no, a ver hay una disposición transitoria que deja a salvo los derechos de los pequeños agricultores eso es lo primero efectivamente hoy día tenemos una solución que es bien peculiar por decirlo de alguna manera porque el agua es un bien nacional de uso público eso lo dice el código de aguas hoy día y no con la reforma nueva o sea lo ha dicho siempre por lo menos desde los últimos en los últimos 30 años siempre ha sido un bien nacional de uso público para que tú tengas una idea bienes nacionales de uso público son bienes que pertenecen a todos por ejemplo las calles y las plazas esos son bienes nacionales de uso público sería bien absurdo decir que uno puede tener un derecho de uso exclusivo de las calles y las plazas y que ese derecho es perpetuo y que yo tengo propiedad sobre ese derecho porque eso sería una manera de privatizar la calle o la plaza ¿no? claro sin embargo esa es la manera en que se organizó bajo la constitución del 80 el régimen de las aguas las aguas son declaradas bienes nacionales de uso público pero sobre los derechos de aprovechamiento hay propiedad privada lo cual en el fondo es una privatización del agua entonces la constitución lo que hace es cambia eso y les da a los derechos de aprovechamiento el estatus de autorizaciones de uso de bienes nacionales de uso público agua ¿no? y esas autorizaciones son concedidas con una finalidad con un cierto fin en mente y entonces no puede haber un mercado del agua como hay hoy día y eso quiere decir que el agua los derechos que se conceden o las autorizaciones que se conceden están vinculadas a las fines para los cuales se pidieron ¿no? y por eso entonces hay restricciones a la a la a la venta y el traspaso de los derechos porque no tienen el régimen de la propiedad privada ahora todo esto es lo que la constitución dispone para el nuevo régimen de las aguas y hay una disposición transitoria que en lo que importa sobre todo para los pequeños agricultores mantiene las condiciones de la legislación vigente hasta que con algunas con algunos ajustes pero las mantiene esas condiciones hasta que se dicte la nueva legislación esa nueva legislación por cierto tendrá que crear un sistema para conceder autorizaciones a cargo de la agencia nacional del agua que la constitución crea y dará las especificará las condiciones que den certeza a los beneficiarios de esas autorizaciones de que esas autorizaciones como tampoco ocurre en ninguna parte del mundo que no son autorizaciones que porque algún funcionario ese día se tomó se levantó y se pegó en la canilla al caminar dijo no voy a acabar con toda la autorización no por supuesto todos los sistemas dan protección y estabilidad a los derechos o las autorizaciones que conceden y eso es lo que tendrá que crear la legislación que se dicte para realizar esos derechos y mientras tanto las personas están protegidas por la disposición transitoria perfecto me queda súper claro espero que los que estén ahí preguntando mirando alguien que preguntaba por su tío que era pequeño agricultor le haya quedado claro Fernando sé que estamos ya a tiempo estaríamos unos 10 minutitos según lo que hemos pactado en la conversación mira dentro de este proceso apruebo rechazo rechazar para una nueva aprobar para reformar ¿qué te parece a ti primero en cuanto al aprobar para reformar según tú ¿qué se debería cambiar si viene eso? a ver yo creo que aprobar para reformar es aprobar todo el que aprueba aprueba entre otras cosas un procedimiento de reforma constitucional así que todo el que aprueba está aprobando que las reformas constitucionales que se hagan a través de ese procedimiento bueno van a ser parte de la construcción respecto de la cuestión que hoy día se está discutiendo sobre si debería haber un acuerdo previo respecto de la reforma constitucional yo creo que la idea que ha sido planteada por algunos partidos políticos el partido por la democracia lo planteó la idea de que en un plazo breve de aquí al fin de semana haya un acuerdo para cambiar cuestiones sustantivas de la constitución sin mayor discusión ¿no? porque sería algo a mí me parece que es más bien inadecuado yo diría irresponsable ¿no? aquí hay cuestiones que pueden que pueden ser discutidas evidentemente ¿por qué habríamos de pensar que los convencionales eran o éramos infalibles ni mucho menos? pero creo yo que tiene que darse esa discusión en un contexto más adecuado porque en las campañas y esto es como obvio ¿no? en las campañas las cosas no solo se dicen porque uno las cree correctas porque conviene para la campaña obviamente entonces déjame ponerte un ejemplo una de las cosas que algunos dicen que habría que reformar es prohibir la reelección presidencial porque la nueva constitución autoriza permite al presidente no al presidente Boric sino al que venga después ojo permite la reelección por una vez y ellos dicen una serie de argumentos que eso quiere decir que permitir la reelección puede hacer que el presidente use el aparato del estado para hacer campaña etcétera argumentos que son atendibles si uno no tiene por qué decir no son puras tonteras no son atendibles sin embargo en la comisión del sistema político de la convención este tema la reelección del presidente por una sola vez con exclusión del presidente actual este tema fue unánime unánime todos los miembros de la convención de la comisión presentaron distintas indicaciones que en esta parte eran iguales que se autoriza el presidente por una sola vez ¿por qué? porque es evidente que un periodo de cuatro años es demasiado breve si usted está pensando en reformas de mediano o largo plazo entonces son reformas que hoy día nadie las hace porque una reforma crea un problema al principio hay una pelea hay conflicto etcétera pero resulta que el gobierno va a haber terminado antes de que se puedan recibir los beneficios de la reforma entonces para un gobierno cualquiera una reforma de mediano plazo es pura pérdida porque paga el precio pero no recibe el beneficio entonces nadie la hace no la impulsa nadie exacto entonces la solución para esto es una de dos o alargar el periodo presidencial o permitir la reelección la solución de permitir la reelección en el fondo lo que quiere decir es mire el periodo presidencial es un periodo de ocho años pero claro hay una elección en la mitad en la cual el pueblo puede decidir que después de todo no quiere insistir en ese camino y eso a mí me parece una solución adecuada eso que a mí me parezca una solución adecuada quiere decir que yo tiendo a no estar de acuerdo con quienes creen que debe prohibirse la reelección pero es que yo tenga razones para no estar de acuerdo con ello no quiere decir que yo esté totalmente cerrado a escuchar las razones a escuchar bueno como buen político podemos dialogar pero ¿por qué no? ¿por qué habríamos de cerrarnos a esa discusión? pero evidentemente esa es una discusión que no se puede dar en una negociación que está ocurriendo ahora con vista a que de aquí al fin de semana se anuncia un acuerdo de reforma al respecto es una discusión un poquitito más más profunda y yo creo que las condiciones para esas discusiones van a estar desde el 5 de septiembre Fernando como buen profesor ¿qué nota le pondrías tú a esta propuesta de constitución? a ver si tú me dices que nota en términos académicos así comparada con la constitución que yo podría haber escrito o que un profesor de derecho constitucional habría escrito trabajando 5 años en su despacho sin que nadie lo moleste bueno está lejos de eso o sea no es eso pero las constituciones no son documentos académicos las constituciones lo que buscan es configurar términos de la vida común que estén legitimados para todos desde el punto de vista de introducir nuevos términos de la vida en común que nos permitan reconstruir la convivencia que es lo que está fracturado esa es la crisis desde el punto de vista de constituir nuevos términos de la convivencia que nos permitan reconstruir la convivencia yo le pondría un 7 yo creo que es exactamente lo que Chile necesita desde el punto de vista de la publicidad académica le pondría nota de apruebo sí pero sería un poco más raro pasa el ramo pasa el ramo no lo pasa lo pasa por cierto que lo pasa no lo pasa así como la mejor constitución de todas la constitución más bella sigue siendo en mi opinión la italiana pero bueno eso es porque los italianos son italianos bueno sí siempre pasa con eso nos quedan unos minutos don Fernando varias personas ahí nos tiran algunas preguntas esto pasando hay mucha gente conectada sobre salud si nos puede agregar un poco el concepto la salud pública cómo se va rearticular rearmar y cómo viene el proceso con la salud privada como en los otros derechos sociales la constitución en esta materia no es maximalista es decir crea ciertos especifica ciertas condiciones ciertos principios ciertos fines ciertas condiciones de operación pero deja el resto entregado a la legislación por razón evidente o sea la convención no estaba en condiciones durante un año en el plazo de un año de diseñar un sistema de salud esa es una es una discusión distinta a la a la constitucional entonces la constitución la convención no diseñó un sistema de salud sí dispuso porque esto sí es constitucional que habrá un sistema nacional universal e integrado es decir un sistema en el cual vamos a estar todos y que ese sistema va a estar compuesto por entidades prestadores públicos y privados en la forma que establezca la ley y que ese sistema se va a financiar con impuestos pero que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias que van a ir a financiar ese sistema y que serán administrados públicamente eso es lo que dice la constitución dice algunas otras cosas más pero eso es como es el gobierno esto que el 5 de septiembre todos vamos a FONASA tal como FONASA es hoy día no eso sería una situación en la cual todos pierden los que están en FONASA porque se atocha y los que están en la salud en la ISAPRE porque pasan la verdad es que no tiene ningún sentido yo creo que aquí en la discusión constitucional les vuelve a tener un criterio de sentido común cuando alguien está defendiendo como interpretación de la constitución una interpretación en que evidentemente todos pierden lo probable es que se haya equivocado ¿qué es lo que sí tiene que pasar? bueno tiene que haber una discusión política sobre el diseño de un nuevo sistema de salud un sistema que se construya sobre lo que exista pero que sea un nuevo sistema un sistema nacional universal e integrado que integre los prestadores privados ojo los prestadores porque a veces aparece esto bueno y ¿qué pasa con la ISAPRE? la ISAPRE no son prestadores ningún ISAPRE ha operado a nadie ¿no? la ISAPRE son compañías privadas de seguro las compañías privadas de seguro no tienen un rol en el funcionamiento yo supongo o sea yo asumo que no tienen un rol en el funcionamiento de un sistema nacional universal e integrado de salud tendrán un rol como seguros complementarios esa es otra cosa entonces probablemente como parte del sistema de salud las ISAPRE no van a existir pero eso no quiere decir que los prestadores privados no vayan a integrarse al sistema de salud el sistema de salud se construirá con todos esos recursos públicos y privados que hoy día existen de modo de que la protección de la salud dependa de la necesidad médica y no del bolsillo el norte es súper humano diría yo y súper claro y súper bien definido eso mismo sí bueno dentro de eso Fernando mira nos quedan cinco minutos ¿qué le dirías a la gente en este proceso que está en cómo viene hacia adelante cómo está mirando también con algunos resquemodores con miedos también ¿tú qué le dirías a ellos para que vayan confiados a votar pero además de eso vayan confiados en el proceso que se hizo con la nueva constitución? yo creo que la pregunta fundamental a la cual yo o sea todo ciudadano y ciudadana va a tener que responder el 4 de septiembre es si aprobaron el chazal y aprobaron el chazal no puede depender de que uno esté de acuerdo con toda y cada una que dice la constitución yo no estoy de acuerdo con toda y cada una de las cosas yo perdí algunas votaciones en la convención obviamente como todos los miembros de la convención cuando se busca construir entre 154 personas un texto común evidentemente hay cosas que no son las que uno habría preferido pero entonces la cuestión no es mire yo voto rechazo si encuentro alguna regla con la cual no estoy de acuerdo no puede ser eso todos votaríamos rechazo siempre hay una regla con la cual uno está de acuerdo cuál es la pregunta yo creo cada uno tendrá su manera de responderla pero yo te comento cuál es la mía yo creo que la pregunta central es esa está la constitución que Chile necesita y necesita para qué necesita para salir de la crisis en la cual el proceso constituyente se hizo necesario y esa es una crisis de convivencia y la crisis de convivencia tiene en su origen en mi opinión el hecho de que en la experiencia de las personas la constitución se vinculó al hecho de que esa experiencia era una experiencia habitual de abuso por eso yo creo que la constitución del 80 es la constitución del abuso y eso estaba certificado varias veces por el tribunal constitucional cuando se trató de crear un fondo solidario del auge inconstitucional cuando se trató de fortalecer la negociación colectiva con la titularidad sindical inconstitucional cuando se trató de dar facultades sancionatorias al CERNAC para que pudiera proteger con eficacia a los consumidores inconstitucional entonces no es casual que la gente haya vinculado la constitución con su experiencia habitual de abuso y el abuso el abuso lo que significa es unilateralidad significa que la convivencia está estructurada para beneficio de unos sobre otros y eso creo yo que fue lo que hizo estallar a la constitución del 80 el hecho de que había esta esta indignación contra el abuso que estaba en todas partes y entonces la reconstrucción de la convivencia después de que esta convivencia estalló como consecuencia de la unilateralidad del abuso supone bilateralidad multilateralidad supone reciprocidad supone que la convivencia sea en beneficio de todos y eso eso es lo que hace la constitución yo no sé si tú viste hace unos días unos economistas publicaron un estudio sobre cuánto costaba los derechos sociales lo vi y era una conclusión de que costaba así como entre 8 y 14 puntos del PIB que es mucho entonces algunos dijeron eso muestra que la nueva constitución es imposible etcétera no yo diría es todo lo contrario eso muestra exactamente en qué consiste el estado social el estado social consiste en que una parte mayor de la riqueza social vuelve a la sociedad para asegurar las condiciones materiales de la libertad para todos ¿me entiendes? esa es la lógica de esta constitución la convivencia está estructurada para beneficio de todos y como y como eso es exactamente la negación de una convivencia fundada en la unilateralidad del abuso es lo contrario es exactamente lo que China necesita para superar la crisis y como es exactamente lo que China necesita yo creo que por cierto hay temor como toda innovación siempre todo cambio plantea la pregunta de bueno ¿esto cómo va a ser? pero son la constitución en general no contiene invenciones únicas ¿no? la constitución en general sigue un camino que ha sido recorrido por otros países y el camino es el camino de organizar una convivencia fundada en la reciprocidad que es para todos y por eso es exactamente la constitución que China necesita y por eso yo llamaría a todas esas personas a aprobar sin duda a mí me queda más que claro el proceso es complejo sabemos que el proceso político que viene va a ser de ajuste va a ser de volver a creer también en la institucionalidad que pueda de alguna forma operar bien en lo que viene en el apruebo bueno si gana el rechazo también va a ser un proceso binágico bien complejo también por lo que se ha permitido de parte de la derecha Fernando estamos súper agradecidos de encontrar tu experto por haber participado en esta conversación yo soy arroba Emilio el Mago muchas gracias también por participar por darte el tiempo por bajar la información y hacer que todos podamos entender de una mejor forma y votar lo más informados que podamos no yo te agradezco a ti Emilio la oportunidad creo que participar de una conversación con su cliente como la que estamos participando es un privilegio deberíamos todos felicitarnos de pertenecer a la generación que le tocó el participar de esto así que yo te doy la gracias por una oportunidad para hacerlo es un gusto conversar con los puentes altinos y bueno nos juntaremos por tercera vez en algún momento bueno vamos a conversar a ver si podemos tener otro like durante el mes antes del plebiscito a ver si podemos conversar de nuevo un poquito más amplio a ver darle vuelta a otro de los artículos nada pues súper agradecido te voy a buscar por ahí Fernando para que me firme la mía vamos a llevarla por ahí en algún minuto nada muchas gracias te pasaste por el tiempo por la explicación y también por la por la simplicidad y la bajada de la información bueno gracias a ti Emilio y a todos los que nos escuchan ya pues nos vemos chiquillos de Puente Alto Experto hasta luego Fernando que estés bien muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima oportunidad nos quedan unos minutos que ya se va a terminar esto así que muchas muchas gracias a Fernando chao hasta luego oye tremenda la conversación con Fernando Adria muchas gracias a todos a todas ahí los que estuvieron conversando hacia abajo muchas gracias al Kevin a toda la gente que está trabajando en Puente Alto Experto ayúdennos a pasarlo esto lo vamos a dejar ahí en el feed pasen eso a sus amigos a sus compañeros lo tratamos de hacer lo mejor posible esta conversa con Fernando Adria para que bajara la información a todos y a todas como les dije vienen más conversatorios soy arroba Emilio el Mago estamos haciendo muchas más conversas vamos a levantar junto a la Fabiola Campillá y viene la Vega Sánchez van a venir otros contrucionarios a bajar información a trabajar y estamos en este barco todos juntos así que Ian Frama buenísimo live gracias instinto de Leona saludos chao a Materia y saludos también que me dice que está por ahí tremenda conversación excelente espacio muchas gracias tarea de todos y todas de compartir este live de tirarlo a todos lados de pasarlo de bajarlo de llevarlo a nuestra familia porque la única forma es que todos estemos informados e informadas del proceso constituyente y de lo importante que es esto para lo que viene en el futuro muchas gracias hasta luego que estén bien muy buenas intenciones la intención de Fernanda y compañía oye chao que estén bien nos vemos cada hora y cada hora síganme ahí en arroba Emilio el Mago también estamos subiendo información fotografía puesta alto experto muchas gracias por el espacio nos vemos pronto hasta luego gracias gracias Gracias.